Buen día amigos, buen día, aquí saludándoles en una jornada más Estamos entrando a la planta, la E.R. Snell Por ahí va el coleguita Daniel también Aquí es lo que se ve en la montaña de frente, donde se tira el asfalto usado El milling que arrancamos, ahorita vengo cargado de milling Ahí están las plantas, donde cargan ya el asfalto esos tubos negros Ahí abajo se ponen los camiones Aquí ven los camiones están, a lo mejor están limpiando su caja para cargar asfalto Poniéndole diésel tal vez Yo ahorita voy a vaciar el milling Y a limpiar la caja bien, porque me toca cargar asfalto Ahorita en la mañana llegamos y nos pusieron a millar, nos cargaron de milling Es una calle pequeña, andamos como seis camiones creo A ver si se logra terminar hoy Ayer también hicimos un vecindario pequeño Y terminamos Estamos aquí en el condado de Fulton en Georgia Esta montaña aquí está alta, a veces al mediodía allí se ven un montón de caballos que andan allí en ese terreno Pueden ver acá arriba están los montoncitos de milling, de asfalto Ahí vienen los camioneros a dompear Ahí vamos a tirar, ahí mero En el video anterior creo me estaba preguntando Mi amigo Gerardo Oh allá abajo andan los caballos, se alcanzan a ver un poquito No un poquito, como Es como humo se mira, pero se alcanzan a ver creo Mi amigo Gerardo de la Cruz Me estaba Me estaba preguntando como se funciona el PTO, el sistema en la caja Ok Dije, le muestro un poquito Ok Con el Con el camión En velocidad Mete Clutch Mete una velocidad cualquiera que sea, cualquier velocidad Activas el PTO de esta manera Aquí está el switch de la puerta La puerta ya está abierta, ya lo levanté Para activar el PTO Mueves esto hacia la derecha Todos los sistemas de PTO hay diferentes Pero este se activa de esta manera Y aquí esta se levanta hasta arriba Ahora ya está levantada Ahora pongo el camión en neutral Saco Clutch Ahí va la caja para arriba ¿Se ven? Allá se alcanza a ver Ahí ya rompió Esto ya lo puedo regresar Ya no tiene que estar activado para bajarlo Me jalo un poquito hacia adelante Para liberar la puerta Pego un frenazo Para que la puerta Golpee Atrás de la caja Y ya se sacude Y queda limpia la caja Ahora ya le bajo Lo pongo otra vez hasta abajo Y ahí viene la caja Ahí está bajando ya la caja Así funciona el sistema del PTO Como les digo El sistema en cada camión Viene un poquito diferente aquí Esta cajita es diferente Pero Todos funcionan igual Ahora voy a Arriba del camión A revisar que esté bien Inquisita la caja Y obviamente A bañarlo con diésel Yo raza Creo que va a quedar Con mucho ruido el video Porque hay mucho viento Amaneció bien frío hoy Además les quiero mostrar un poquito Aquí Con la bomba Le damos una bombita con diésel Y le echamos un poquito En la caja Las esquinas sobre todo Donde se pega más el asfalto Así Que quede bien mojadita la caja Para que el asfalto no se pegue Allá en la planta Hay un material Que le ponen también Que es como un jabón Como un detergente Que eso también ayuda A que no se pegue Pero Lo más efectivo siempre Es ponerle diésel Se supone aquí en la planta Que no te permiten Ponerle diésel A la caja Pero Todos los camioneros Lo hacemos Ellos lo saben Así que No nos pueden decir nada Aquí andamos Para esta compañía De la Triple Triple R Para esta compañía Que andamos Tirando asfalto Señores Así que Pendientes Ahí andamos Así que Gerardo No se te olvide Para Para activar el PTO Metes el Clutch Engranas una velocidad Cualquiera que sea Reversa La que sea Y Levantas lo del PTO Esa cosa que Para levantar la caja Lo levantas Sin sacar el Clutch Ya luego Y luego lo pones En neutral Y sueltas el Clutch Y ya la caja Se levanta Sin olvidarse Antes de abrir La puerta También Hay que siempre Acordarse De abrir la puerta Porque si Levantas Esa carga Pesada Y la puerta Está cerrada Se va a apretar Más Después No va a Costar Para que abra Aquí estamos En la planta Ya Le toca Ahí mi turno De cargar asfalto Que andamos Un guía Marra Cita Guía Marra Cita Para que no se olvide Del troquero Romero Quimero Ya estoy En la entrada Del Del Silo Le llaman Ellos Es un silo En cada Hay dos De esos Tuvos Grandotes Ellos Le indican A uno Next Truck Is C21 For Triple R Which Silo S1 Silo 2 10 4 10 5 6 6 7 7 8 Aquí ya toca mi turno Me Me Toca en el Silo 2 Que es el primero De la entrada Y me hacen un drop Primero Me tiran Una parte Primero Lo que es A la parte De la caja Adelante Me muevo Un poquito Unos 4 pies Y ya tiran El resto En la parte De atrás Saludito Raza Ahí andamos Gracias amigos Por ver el video Aquí ya Cerrando Este corto Video Nomás Para mostrarles Que andamos En acción Este es el vecindario Que estamos Arreglando La carretera Ya le hicimos Milling Ya le hicieron Los parches Allá Empezaron Ya a tirar Lo que es El asfalto Allá al fondo Saluditos Para todos Gracias Por ver el video Que tengan Un excelente día Hasta la próxima